Bueno, vamos a despertar a los niños. Bueno, vamos a ver. Cortituchos. Cortarín, Nicotín, Alunichol. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Quintotín! Ahora… Ahora… ...en buen día. El sol, el sol, el floro, la cocina, mi loca, el carabismo, a ver, vamos a despertar aquí A ver, los terremotos A ver, subiros a algún organismo Está esperando Stitch en la puerta Nachi A ver, vamos Fuera Vamos Stitch Buenos días Buenos días, pequeñajo Ahí también sabemos qué No sé por qué me da 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 ¡Buenos días! Y hasta la próxima ¿no?